El expresidente Vicente Fox dijo que Felipe Calderón debe acatar la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas de que regrese a los militares a los cuarteles, porque su presencia en las calles solo ha contribuido a elevar las violaciones de los derechos humanos de los mexicanos. El exmandatario valoró como conveniente la recomendación del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de la ONU que le hizo al presidente Calderón para que saque al ejército de las funciones que le corresponden a las corporaciones policiacas.